hola como estas espero que la estes pasando muy muy bien yo soy silvia del canal de que chidas manualidades y esta es nuestra manualidad del día de hoy una corona de navidad para el adorno principal de la casa que es la entra no olvides compartirlo con los amigos darle me gusta suscríbete al canal sabes que al hacerlo me ayudas muchísimo y esto es que chidas manualidades hola mira lo que vamos a necesitar para esta manualidad es un gancho de alambre vamos a necesitar periódico tijeras pinturas de tu elección un rollito de estambre un guante y muchas muchas fichas una de las primeras cosas que vamos a hacer es tomar voy a tomar aquí tres hojas de periódico y voy a hacer una enorme bola de periódico para que no se desarme yo voy a tomar un poquito de la estambre y lo voy a enredar un buen pedazo de estambre segundo que vamos a hacer es tomar nuestros folletos o periódico hay periódicos que son pequeñitos si son de los grandes tienes que partirlo en cuatro yo aquí tengo este folleto que voy a partir exactamente por la mitad después de que lo tengo por la mitad lo voy a partir nuevamente a la mitad vamos a hacer muchos pedacitos así como este lo siguiente que vamos a hacer es tratar de redondear nuestro gancho lo más posible yo aquí tengo varios pedacitos que ya recorte de nuestro hilo de nuestro estambre después vamos a tomar uno de los pedacitos de periódico el folleto lo pones así y lo juntas aquí como si fueras a hacer un moño y lo vas a amarrar con el estambre lo vas a empezar a amarrar aquí al gancho trata de que quede muy poquito espacio entre periódico y periódico otro pedacito de periódico y haz lo mismo apachurro amarras aquí primero por no exponerlo así algo separado lo amarras muy bien y después lo vas juntando hasta el otro lo más que se pueda y así vamos a poner y poner y poner y y Gracias por ver el video. 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 Y así voy a ir haciendo riquitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora solamente la pintamos junto con los adornitos y la corcholata y lo armamos. Ahora es tiempo de aplastar las corcholatas. Así que yo fui por mi martillo. Y las voy a aplastar. La volteo. Lo que vamos a hacer es tomar nuestra corcholata y hacerle un agujero. Lo suficientemente para que quepa nuestro cordoncito. Y se lo vamos a hacer. Y se lo vamos a hacer a todas, todas, todas las que vayamos a utilizar. Pues, para no desperdiciar. Pues, para no desperdiciar. Y se lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer. Ahora vamos a hacer. Ahora vamos a hacer. Un agujero de color oro. Color plata. Recuerda que entre más agites la pintura, más te dura. Ahora vamos a hacer el re de negro. Pero lo vamos a hacer, le pire de vamos a pintar las corcholatas, algunas de verde, algunas las vamos a pintar de amarillo vamos a poner la esfera grande en esta parte de aquí, vamos a mover un poquito el papel para que la corona, para que la bolita quede ahí y la vamos a amarrar a esta parte que es la que sostiene la esfera si la levantamos ya queda ahí justamente en el centro que hicimos tenemos cinco bolitas de estas, cinco así que las vamos a dividir aquí en esta parte solamente tenemos que abrir un poquito el papel, meter nuestro hilito por detrás sacarlo y amarrar la bolita para que quede así vamos a poner otra aquí otra por aquí una por aquí y otra aquí bueno pues mira esta es la parte de atrás de la corona y ahora lo que vamos a hacer con nuestras fichas que ya pintamos a las que ya les pusimos el cordoncito es irlas poniendo todas van a ir atadas al colgante solamente tienes que dejar que cuelguen un poquito que no cuelguen tanto que no salgan tanto de la corona que queden así más o menos las amarra y luego las escondes entre los pedacitos de papel esta será la parte de atrás de la corona solamente tienes que esconder los hilitos pero que cuelguen sale vale así todas van a ir colgaditas que chidas manualidades las escondes no en